¡Está rey! Disconozco ¡Yuuhuu! Bien, escane Me llevas Entre cuadritos Juntos Me llevas ¡Eso! ¡Echa! ¡Pues si! ¡Vamos! Yo lo hice Te fueron todas, bol*** A una casa Ahora viene A una de sus Si va a tu Al matar a su marido Por eso me lleva Entre toditos Cuando me llevas A mi casa ¡Eso! ¡Eso! ¡Millones! ¡Millones!